El amor, no digas nada y asómate a la ventana Vuelve el amor, muy lentamente y hazme sentir que tú me amas Será que ya te vas y la mañana se está estrellando en mi ventana Y pinta nuestra habitación, tu aroma deja ser mis sábanas Y márchate de madrugada, de modo que cuando regresen estén como antes Buen amor Música Hoy como siempre recordarás que fuiste amada Vuelve el amor, vengo en el tiempo Y márchate de madrugada Será que ya te vas y la mañana Se está estrellando en mi ventana Y pinta nuestra habitación Tu aroma deja ser mis sábanas Y márchate de madrugada De modo que cuando regresen estén como antes Tu aroma deja ser mis sábanas Será que ya te vas y la mañana se está estrellando en mi ventana Y pinta nuestra habitación Y pinta nuestra habitación Tu aroma deja ser mis sábanas Y márchate de madrugada De modo que cuando regresen estén como antes Buen amor 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 Buen amor